¿Qué onda niños? ¿Cómo están? Espero que les haya sido muy bien, a lo mejor yo soy David Tejada y vaya que les tengo una sorpresa enorme a todos ustedes ¿Cómo así que sorpresa? Bueno, ustedes recordarán el video anterior que subimos, les comentamos de que había una prueba de embarazo que habíamos encontrado en nuestro cuarto Que no sabíamos cómo había llegado ahí, pero ya nos dimos cuenta y el día de hoy les quiero presentar, bueno no les quiero presentar Quiero que ustedes vean con sus propios ojos lo que realmente está pasando, lo que realmente está sucediendo Y me acabo de enterar de una gran noticia y que quiero compartirlas a todos ustedes porque la verdad estoy muy 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 emocionado Bueno, básicamente lo que se trata... Ya, o sea, ¿nos vas a decir o qué? Ay, qué intenso Déjenme comentarles, familia querida, de que estoy contentísimo y estoy muy 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 emocionado porque esto era algo que no me lo esperaba Y realmente se los quiero compartir en este momento ¿A qué hora pues? Yo tranquilamente tratando de grabar un video y resulta que el vendedor de papas y el vendedor de verduras no se puede callar Bueno, para mí es un gran honor decirle que viendo un bebé en camino Eh, no sé qué... Es broma, beba Este, les voy a decir, vengan, vengan pa' acá, vengan pa' acá Les voy a decir, aquí está la persona responsable, responsable Ustedes recordarán de que, de que les mostramos una gran prueba, ¿verdad? De embarazo Era una prueba positiva Les presento a mi cuñada, ella es Zulma, y a mi hermano, el Zulmo Zulmo No, mi hermano, entonces, este, básicamente, para mí es una sorpresa Bueno, no es una gran sorpresa, es mentira No, es una enorme sorpresa y una enorme emoción saber de que voy a ser tío ¡Voy a ser tío! Y hombre, voy a ser papás 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 ¿Entre cuánto? No, es una gran emoción, este, se ven bichitos Pero créanme que no, este bicho está mal tío ¿Voy a ver qué? Está bigote Hasta bigote lo estás jalando No, pero qué emoción Ellos son los responsables de, a ellos, a quien le pertenece la prueba de embarazo No vayan a pensar que, de que es de Rocío, o de nosotros, porque no es de nosotros Así que ¡Ay! ¡Está decreciendo reina cuajo, tío! Nunca crece Ya Familia ¿Y cómo? Yo les apuesto que ese niño va a ser delgadito Mmm, y si en ella Es que calor, es que es como incubadora de huevos, que bien calientito el lugar, va Voy a ser papá Va, entonces, este, se los presento, vean, van a ser papás, yo no puedo creerlo, increíble Y vos vas a ser tío Yo voy a ser tío Y yo papá Y yo mamá Bueno, sí Ok, está bien No, pero qué emoción, o sea, la verdad me alegro muchísimo por ustedes, porque han iniciado, hace unos bastantes meses que han iniciado esto de, de, de... El proyecto que tenemos, el proyecto El proyecto, proyecto, el nuevo proyecto pequeño El nuevo proyecto No, pero qué emoción, o sea, la verdad que es interesante saber de que, de que no puedo creer que vaya a ser papá Y antes Ah, no, 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 bueno, entiendo Sí, no puedo creerlo, no puedo creerlo de verdad, de que, de todo eso, así que estoy bien emocionado por ustedes, la verdad, hay que calor, reciclivo Igual nosotros estamos emocionados porque nunca había sido papá, primera vez que voy a ser papá Venga, hace rato estábamos hablando sobre posibles nombres de bebés, así que no le vamos a decir porque obviamente no podemos revelar secretos futuros, todavía no Todavía no Supuestamente este joven ya tiene planeados el nombre por si es niño y ella por si es niña Ajá, sí, claro Ajá, claro Pero todavía no sabemos si es niño Y todavía no le van a decir, obviamente, entonces, yo lo único que les puedo decir es que, la verdad, me da mucho orgullo, mucho orgullo Tranquilo Sí, 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 no me toques porque yo no sé qué hiciste con esa mano Vaya No, en serio, estoy bien contento y emocionado por ustedes, la verdad, les deseo lo mejor Gracias Les deseo Y vosotros también Ey, ¿eso qué, po? ¿El qué? Espérate, ¿qué estás hablando? Ah, no, ve, cómala, po No, ve, esta cosita que está aquí, ¿qué, po? Oh, hay una casa Es una casa, ¿eh, po? Sí Dame esta chivo, no, ya volviendo a la realidad O sea, me alegro muchísimo por ustedes, me alegro muchísimo por vos Y por él Y por vos, o sea, por los dos y el hombre mono que está aquí en esta parte Hombre mono, un astronauta Astronauta No, me alegro muchísimo por ustedes, o sea, para los que estaban preguntando que de quién era la prueba O sea, aquí está la prueba de que la prueba es de ellos, o sea, ¿me entienden? Sí, es de nosotros Ahí está, entonces, era de ellos Salió positivo Salió positivo A la quinta Salió muy... Sí, como a la sexta Sí Sí, creo que sea necesario No, es que eran seis pruebas, lujo Ah, seis pruebas Sí, seis pruebas A la última año Ah, seis pruebas ¿Querés que te contemos la historia? Claro, que estás novedora, pero ¿cómo es? Cuéntame Eh, la cosa pasiva Sí, claro Cuando nosotros empezamos a ser novios, ¿verdad? Ajá Bueno, no, tiempo después, bastante tiempo después Ajá Este, a ella siempre le dio la mamá, la respuesta de la mamá Ajá Y yo compré unas pruebas para que ella las hiciera, pero más bien ella las compró Ajá Síntomas de embarazo Ajá Y la mamá ahí le dijo que él iba a comprar una prueba, se la fue a comprar Y ahí le salió positivo enfrente de la mamá O sea, y ahí se... la mamá feliz y ella afligida y yo creo que... Y entonces una con la presión baja y cuando otra me dijo Y como fue preguntándole, ¿eh? ¿Y vos cómo reaccionaste? Vio venir del trabajo cansado, man No le dije Oye, este bendito Dios funcionó ¿Para que sí? Sí, del trabajo venía y no le dije No me dijo Hasta que llegó aquí a la casa Mire, me dijo, yo le quiero decir algo, me dijo Ajá Cuéntame, yo le quiero decir algo, me dijo Y dijo, yo le quiero decir algo, me dijo Ajá Y yo no sé si se va a enojar o se va... o me va a dejar, me dijo Porque... Como hoy día todos los hombres dejan a la muera, porque... Estoy atrapando Este... Dale, pues No, pero cuando me dijo, no, créanmelo, que me alegré bastante Porque era algo que yo quería, bueno, que siempre... Entonces... O sea, que sí funciona y te... Sí funciona Sí funciona Sí funciona esta cosa Entonces... Entonces... Me dijo, yo me alegré, creanlo, yo me alegré Yo... ¿Me alegré? No, me alegro mucho Me alegro mucho que te hayas alegrado Pero bueno, yo vine aquí a aclarar... Sí, mi amor, yo vine aquí a aclarar las cosas Va porque... Mira, pues el conde y toda esa gente preguntándome ¿Eh? ¿Vas a ser papá? ¿Vas a ser papá? No... Amor, yo estoy teniendo el cosito aquel que... De lo de la clínica Sí... Para que crean Para que crean Estamos bien en eso Nada, no es cierto Vaya Estamos bien Observen eso, vean Acá... Acá está el bebé ¡Ay no! Les lo voy a mostrar Acá... Esto que está aquí es la cabecita del bebé Este que está acá es la cabecita del bebé Ah, qué bonito Este que está ahí es el dedito Este es el cuerpecito ¿Eso? ¿Eso? ¿Pero qué grande se ve? ¿Y el de arriba qué? ¡Ah! Aquí también ¿Cómo hay más cosas? ¿Ultras o no? Este es el feto ¿Qué? Aquí está la cabecita Ya lo viste ¡Ay, es seco! Esta es la cabecita del cuerpecito Ahí está Y los pesitos Y aquí está la manita Como que se está chupando el dedo Que... ¡Ay, qué bonito! Sí se ve Sí es cierto Ahora sí nos crean más No, sí se ve Nada, es imposible que ahí está el nombre Por aquí está el nombre de ustedes, ¿no? De nosotros No, de ella creo que está aquí Son los míos aquí No, pero eso sí indica que sí es cierto Pues está la evidencia Es que le dijo Ojalá, crees que el papá no es responsable No, espérate Te voy a preguntar Agarra esta cosa, agarra esta cosa Te voy a preguntar Que estaba así, mira Vos, vos Estabas en el hospital Y entonces El... El chiste es así Estaba el día del nacimiento del bebé Del hospital Y entonces el papá afuera Ansioso Esperando que el bebé naciera Y la mujer teniendo al bebé allá adentro Bien tranquilo Entonces, bien tranquila Bueno, no tan tranquila Pero... Pasando por dolor apocalípticos Entonces, este... Allá adentro sufriendo Y entonces venía el tipo así como Señor, por favor Que sea una niña Y ella agarrar nunca Señor, por favor Bueno, que sea un niño Bueno, sucesión Señor Señor Señor, por favor Que sea mío No, porque eso es lo que diga el lobo Pero... Pero sí, el amigo No te amo, moncito piscoso Ay, gracias Cállate que no agarras del pelo Gracias Bueno, entonces Buenas, buenas Buenas No, bueno, este... Sale, ella no tiene Así que... No, ella no, no, ella no tiene No solo ella No tiene Así que nada Nos vemos pronto Próximo A la próxima Salud, bye, bye Bye, bye Bye, bye